Compañeros, muy buenas tardes. Les saludamos desde esta comunidad, una comunidad mexicana del municipio de Bogotá, del departamento de Chiquiú. Estamos en este momento finalizando esta grabación. Gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Gracias también a la iniciativa del compañero Humberto Pérez Méndez. Así que es una persona que nace del corazón. Una iniciativa para el beneficio para cada uno de nuestros con nacionales y así también para nuestros compañeros guatemaltecos. Así que es una música que vamos a dar a conocer los compañeros de la música. ¿Compañero su nombre? ¿Compañero? ¿Nuestro compañero? ¿El de la batería? José Víctor Vázquez Hernández. Así que compañeros, muy agradecidos con cada uno de ustedes. Con el tiempo para poder dar a conocer la música. Sabemos que la música nuestra, la música de nuestra región, la música de nuestra Guatemala, para nuestros con nacionales. Que no se les olviden su música, su raíz. Así que por acá les presentamos. Para los que nos pueden ver a través de este canal. Así que les invitamos que nos escuchen. Por acá vamos a tener esta música. No sería la primera. Así seguiríamos haciendo. Así que para dar a conocer. Una música que nos hace vibrar el corazón. Nos hace sentir como guatemalteco para nuestros compañeros, amigos, con nacionales que se encuentren allá en el norte. Así que un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Gracias compañeros. Gracias mis amigos de la música de la marimba. La marimba del migrante guatemalteco. Así que muchísimas gracias por su atención brindada. Así que nos seguiremos viendo. No pierdan de siempre. No nos cambien. Vamos a tener música para los gustos para cada uno de ustedes. Una feliz tarde a cada uno de ustedes. En cualquier lugar donde quiera que nos puedan ver a través de este canal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.